Castrado del ser creado Me aferro y me arraigo Esperanza guardiana Naturaleza en realidad Puede serme quizás Pero antes debo estar Aguantar Por el onda por demás Mucha onda Gratificar Algún día me serás Si tu asqueroso virus No me mata antes De pasar De pasar No me mata antes O no O no ¡Gracias!